¿Cómo tratar la epilepsia con plantas medicinales? La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o el comportamiento. La epilepsia ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales. Esto ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. Una sola convulsión que no sucede de nuevo no es epilepsia. Pasionaria. Sedante y antiesfasmódica. Permite disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis epilépticas. Planta trepadora de tallos leñosos, de la familia de las pasifloráceas, cuyas flores blancas o rojizas destacan por su gran belleza. Sus hojas se hallan divididas en tres glóbulos. El fruto es ovoide, carnoso, de color anaranjado y con semillas negras. Preparación y empleo. Infusión. La forma más conveniente de tomar la pasionaria, es la infusión de flores y hojas. Se prepara con 20-30 gramos por litro de agua, y se deja infundir durante dos o tres minutos. Conviene ingerir dos o tres tazas diarias, endulzadas con miel si se desea, y una más antes de ir a dormir, en caso de insomnio. Puras de deshabituación del alcohol o las drogas. Se administran infusiones más concentradas, hasta 100 gramos por litro, endulzadas con miel. La dosis se regula según las necesidades del paciente. Valeriana. Sedante, antiespasmódica y anticonvulsivante, previene la aparición de los ataques epilépticos. Preparación y empleo. Infusión. 15-20 gramos de raíz triturada por litro de agua, de la que se toman hasta 5 tazas diarias, endulzadas con miel si se desea. En caso de insomnio, tomar una taza de media a una hora antes de ir a dormir. Maceración. 100 gramos de raíz en un litro de agua caliente. Dejar reposar durante 12 horas. Se infieren 3-4 tazas al día. Polvo de raíz. Se administra un gramo, 3-4 veces al día. Compresas de una de cocción de 50-100 gramos de raíz seca, hervida en un litro de agua durante 10 minutos. Se aplican calientes sobre la zona dolorida baños de agua caliente, de acción sedante, añadiendo 1-2 litros de una de cocción de valeriana igual que la preparada para las compresas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y compartir. Si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido, puedes donar en el enlace de la descripción. Música 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 ¡Gracias!